Para comenzar con los títulos de este martes, les contamos que el gobierno de Yajarí organiza la primera edición de la Expo Mujeres. Esta actividad tendrá lugar los días 13 y 14 de julio en el Club Santa Rosa y van a participar mujeres de todo el Departamento Federación. Por otro lado, queremos recordarles que hasta el 19 de julio próximo está abierta la inscripción para el programa Un Sol para tu Hogar. Se trata de este programa a través del cual el municipio concede créditos para la compra e instalación de calefones solares. Los interesados en anotarse deben acercarse a la Secretaría de Hacienda, situada en la planta alta del edificio municipal, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Hasta acá llegamos con este flash de hoy. Volveremos mañana miércoles.